Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo se ve el número IMEI y el número de serie en Samsung Galaxy A6 Plus. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña de aquí, acerca del teléfono. Y bueno, el número de serie aparece aquí, más abajo el número IMEI. Y los números aparecen también aquí, pulsamos Estado. Más abajo podemos ver el número de serie, está aquí. Y también aquí arriba podemos ver el número IMEI. Muchísimas gracias por ver el video. Dejadme tus comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.